Vamos con una cumbia, suena Hace tiempo te has marchado y aun te recuerdo Aun te quiero, aun te quiero Me duele no estar contigo como me haces falta Aun te quiero, aun te quiero Se que fue bien pasajero, pero tu recuerdo me dejó así Queriendo tenerte de nuevo, aferrada a mi Disculpame por extrañarte, no puedo olvidarte Yo no se fingir, fue hace tiempo Ya te quiero hasta morir Ven, quiero amar tu cuerpo entero Recorrerte con mis besos y sin amor hasta el final Oh no Y ven, no quiero tus caricias Ya eres parte de mi vida, por siempre te voy a amar Ven, quiero amar tu cuerpo entero Recorrerte con mis besos y sin amor hasta el final Oh no, y ven, solo quiero tus caricias Ya eres parte de mi vida, y por siempre te voy a amar Amplante el secrío de la buena buena Nah Nerno No No alleine ائ